La sección Jardín de Niños y Primaria del Colegio Español les da la bienvenida a esta institución donde el espíritu emprendedor y los valores universales son la base de la educación que junto con la preparación académica forman alumnos con un proyecto de vida definido y con un alto rendimiento en todas las actividades que realicen. En nuestras aulas didácticas practicamos las normas y leyes que nos rigen y conocemos los organismos que protegen los derechos de los niños. Introducimos a los jóvenes a la química, biología y nutrición para dar valor agregado a los alimentos y conocer cómo comer sanamente. Analizan casos de personas exitosas y aprenden ahorrar y dar valor al dinero bajo una cultura financiera. Los alumnos en esta aula aprenden cómo se llevan a cabo los trámites administrativos en diferentes dependencias de gobierno y privadas. Fomentamos en los jóvenes el uso de la tecnología y la experimentación digital por medio de proyectos innovadores. Los alumnos leen, investigan, redactan y dan su punto de vista sabiendo diferenciar los variados canales de información y su nivel de veracidad. En los salones 3D y 360 los alumnos viajan por el mundo conociendo, aparte de la cultura y costumbres de diferentes ciudades, su forma de vivir, de trabajar y los diferentes tipos de convivencia en sociedad. La danza y la educación física llenan de energía a nuestros alumnos mientras aprenden a trabajar en equipo. Los más pequeños fortalecen su seguridad, aprenden, juegan y se preparan para un mundo lleno de retos por superar. El Colegio Español combina de manera perfecta la educación, la tecnología y las actividades socioculturales que llevarán al alumno a comenzar de la mejor manera su camino al éxito. La sección secundaria y bachillerato se caracteriza por ser la primera escuela de tiempo completo donde los alumnos trabajan en diferentes laboratorios y talleres para su formación integral. Debate nacional e internacional. Los alumnos perfeccionan sus habilidades verbales, el manejo del escenario y el dominio del tema. Incrementan su capacidad de análisis, argumentación y el pensamiento crítico para emitir juicios de valor. Comunicación digital. Desarrollan la comunicación oral utilizando tecnología innovadora. Participan en procesos de creación, transmisión y difusión de mensajes empleando la tecnología digital. Habilidades directivas y desarrollo de proyectos empresariales. Contribuyen la formación de la cultura emprendedora de nuestros alumnos. Visualizan oportunidades en un mundo global y comercial. Aplicaciones digitales Mac. Los alumnos conocen y dominan las aplicaciones para emplearlas en los diferentes ámbitos del conocimiento. Medicina, ingenierías, arquitectura e informática. En un mundo cambiante y globalizado, el dominio de los recursos tecnológicos son la clave del éxito. Creatividad y transformación. Los alumnos aplican el conocimiento y la creatividad para generar proyectos innovadores. Despiertan su curiosidad, contribuyen e innovan con espíritu emprendedor. Ofimática aplicada. Realizan actividades académicas, potenciando sus conocimientos tecnológicos. Los alumnos crean y analizan la información, manejando herramientas y programas computacionales. Laboratorio de ciencias. Los alumnos desarrollan habilidades para el dominio de las ciencias naturales a través de la biología, la física, la química y las ciencias de la salud. Taller de música. Los jóvenes se expresan, trabajan en equipo y se forman en habilidades artísticas especiales que los llevan a tener presentaciones frente al público. Laboratorio 360. En el cual los alumnos combinan todo lo aprendido en clases, haciendo viajes al conocimiento, dándole uso y significado a todo su aprendizaje. Cabe mencionar que ofrecemos cinco diplomados de formación para el trabajo, los cuales se cursan durante sus estudios. Producción de comunicación digital. Diseño gráfico digital. Atención de urgencias médicas. Soporte técnico y redes. Administración de empresas. También somos el primer test center manager de la Oxford University en el estado de Guerrero, lo cual nos llena de orgullo, ya que avala que el inglés que se enseña y practica en nuestra institución está a nivel de las mejores universidades del mundo. La Universidad Español en todas sus secciones les da la bienvenida, recordándoles que su participación y compromiso en la educación de sus hijos es fundamental en todas las etapas educativas. Gracias por asistir y gracias por formar parte de esta gran familia emprendedora, la familia del Grupo Educativo Español. Sean todos bienvenidos. Gracias.